Gran colorido se puede observar en las playas locales, donde autoridades, comerciantes y la gente en general se prepararon para tener una temporada vacacional junto al mar. El clima favorable para poder disfrutar de un buen chapuzón en la playa o simplemente sentarse junto a ella para disfrutar la brisa marina bajo una buena sombra ante la intensidad de los rayos solares. En este sector puedes encontrar casi todo tipo de alimentos diversos, bebidas refrescantes en una gran variedad, raspados, incluso hay quienes llegan a vender hot cakes por lo que hay para todos los gustos. Así como hay de todo tipo de alimentos y bebidas, de igual manera la seguridad se encuentra garantizada al estar presentes elementos de varias corporaciones, tales como la marina, protección civil y bomberos, club roja, policía municipal, pentatlón deportivo militarizado, así como radio aficionados. De igual manera, en el malecón costero están los elementos de la delegación de tránsito y seguridad vial apoyando el paso de las personas que se dirigen a la playa. Con videos de Carlos Heredia, edición de Cristian Martínez, informó para el corporativo Imagen del Golfo, Luis Alberto Ponce Rodríguez.